Con votación unánime, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una iniciativa de ley en la que declara héroe nacional al beisbolista puertorriqueño Roberto Enrique Clemente, que ofrendó su vida el 31 de diciembre de 1972 cuando traía alimentos a los damnificados por el terremoto en Managua. En 1972 regresó a Nicaragua al campeonato mundial de beisbol que se realizaba en ese año en nuestro país y vino como manager de su equipo, la selección nacional de Puerto Rico y se impresionó, quedó impactado con el amor, el cariño e idolatría que el pueblo de Nicaragua le tenía como superestrella del beisbol. La gente ya le hablaba, le pedían autógrafos, le pedían tomarse una fotografía, había comentarios de él en la prensa nacional. Todo eso hizo que se enamorara del pueblo de Nicaragua. Regresó a su país después del mundial. Días después ocurrió el terremoto de Managua y decidió empezar una campaña de recolección de víveres y una serie de elementos necesarios para contribuir con los damnificados, pero se enteró que el dictador Somoza se apropió de la donación que él había mandado y de donaciones que venían de diferentes países. Por esa razón, él mismo decidió volver, organizar otra campaña de recolección humanitaria y decidió traer él mismo en un avión privado todos los víveres recolectados para evitar que no fueran a parar a manos del dictador Somoza, sino el entregarlos personalmente a las familias de Managua. Y en esta travesía desaparece del mapa, desaparece en el mar, pero no desapareció del corazón de los nicaragüenses, quedó en el corazón de todas las familias de nuestra patria, en este acto humanitario y de solidaridad. En su intervención, el diputado Moisés Absalón solicitó que el Estadio Nacional sea bautizado con el nombre de Roberto Clemente. Yo propongo, una vez que declaremos a Roberto Clemente, héroe nacional, llamar a la casa del juego perfecto, que en realidad es el concepto universal que del béisbol tenemos, como Estadio Nacional Roberto Clemente, y no solo por justicia, sino porque premonitoriamente ya la estatua de ese gran puertorriqueño está dentro del estadio. Noticias 12, Darlen Tellez.